Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández Continuamos Adiós amigos, leo una nota La OFAC, que es la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos Renovó automáticamente la licencia de operaciones HBROM Hasta abril del 2025 La empresa estadounidense tiene autorización desde noviembre del 2020 Leo la nota, la Oficina del Control de Activos Extranjeros OFAC, por sus siglas en inglés Ese pertenece al Departamento del Tesoro Renovó la licencia número 41 Que permite a la petrolera sus operaciones en Venezuela En su cuenta de la red social X El abogado José Ignacio Hernández Quien trabaja en el área petrolera Pero también fue procurador especial Del interinato de Juan Guaidó Detalló que se trata de una renovación automática Que se cumple cada seis meses Y esta le permitirá continuar actividades limitadas Dentro del territorio venezolano Aparentemente la licencia No permite que el gobierno de Venezuela Obtenga regalías Esto lo dice el señor Hernández Pero también dice que sí está recibiendo Al parecer o a pesar de las prohibiciones La compañía parece pagar regalías e impuestos al gobierno de Maduro Sin transparencia Dijo en su cuenta X Hoy, primero de octubre Así que, como les decía Mientras esa guerra esté allá Y la guerra de Ucrania esté acá Yo dificulto que Estados Unidos Emita sanciones petroleras Contra Venezuela Evelyn Castro Audio, Evelyn, no te escuchamos A ver, permíteme Disculpa, Juan Dice Ángel Medina Llamó a la oposición a romper el temor Para destrabar la crisis Esto es una información que la recogemos Del portal noticierodigital.com El dirigente nacional de Primera Justicia Ángel Medina Exhortó este martes A la oposición democrática A romper el temor que existe Tras las elecciones presidenciales Ya que en su juicio Este es el primer caso Para avanzar En una solución a la crisis política Aclaró que por ahora Las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro Están pausadas Pero es momento de que esta situación cambie Y se abran canales de comunicación Que por ahora Están dormidos Hay que romper el temor De la dirigencia política venezolana Sabemos que tiene temor Por causas valederas Pero hay que romper Ese temor Dice Ángel Medina Dirigente nacional de Primera Justicia En una entrevista Ofrecida el día de hoy Ese es el primer paso Dice Para cualquier proceso Levantar el temor El telón Del temor Que hay en la dirigencia Para poder detrabar la crisis En vez de resolver las diferencias El 28 de julio Solo sirvió Para empeorar la crisis Porque Venezuela Ha habido muchas elecciones Pero ninguna Ha resuelto la crisis Solo Se profundiza El conflicto Reprochó También En dos meses Venezuela Ya ha roto relaciones Con cinco países De la región El mismo gobierno Ha reportado Más de dos mil Personas detenidas Y se han limitado Operaciones comerciales Y la oposición Ha visto delimitado Su accionar Juan Carlos Observando Continúa El ataque Masivo Misilístico Todavía El cielo Jordano O sea Para llegar De Irán A Israel Hay que Atravesar Los misiles Tienen que atravesar Jordania El gobierno Jordano Ha venido Ayudando A convertirse También en cúpula De hierro Y la sexta flota Norteamericana También está disparando Pero no han podido Detener Por lo masivo La entrada De misiles De Israel A territorio Perdón De Irán A territorio De Israel Muy fuerte Ya se habla De muertos Todavía no No tenemos Información Porque Israel No va a querer Dar información Sobre la eficiencia Del ataque de Irán Sobre su territorio Me dicen que Debemos Despedir El canal 11 Gracias amigos Despedimos Luz La 102.9 FM Seguimos en todas Nuestras redes sociales Vamos a identificar Y ya retornamos Con todos ustedes Ya regresamos A punto Con Juan Carlos Fernández Ya regresamos A punto Con Juan Carlos Fernández Continuamos A punto Con Juan Carlos Fernández Queridos amigos Acá En una imagen Misiles Lanzados Contra Irán Contra Por Irán Habrían alcanzado Una plataforma Petrolera De Israel Porque está ardiendo Algo en el mar Pues los Los periodistas Hablan de que Es una plataforma Petrolera Sin duda Le va a hacer Algún daño Los misiles Están cayendo Sobre el territorio Están cayendo Me imagino Que luego Que se termine La andanada De misiles Va a comenzar La andanada De misiles De Israel Hacia Irán ¿Cuál es El problema Esto Mis queridos amigos Que ahora En esta guerra Ya entraron Pero Digamos Limitadamente Los UTIES En Yemen Van a entrar Yemen Va a entrar En guerra Total Contra Israel Entonces Vamos a tener Una situación En el Líbano Con Hezbollah Una situación Con Irán Una situación Con Yemen Y una situación Con Gaza ¿Quién va a ganar Esta guerra? Pues seguramente La superioridad De armamentos Que tiene Israel Y Estados Unidos Va a ayudar Pero Insisto Irán Es un país Que ha podido Centrifugar Suficiente Uranio Como para Tener Una bomba Atómica Aunque sea Una bomba Sucia Entonces Esto coloca En una situación Al mundo No Nada Cómoda De mucha Alerta Que ojalá Y pueda ser Controlada Rápidamente Vamos Evelyn Castro Adelante Compañera Hoy vamos a leer Bastante mensajes Vamos a leer Mensajes De nuestra audiencia Que desde temprano Están conectados Con nosotros Y bueno Nos envían Saludos Y nos reportan Sintonía Juan Carlos Voy a leer De arriba Hacia abajo Tú lees De abajo Hacia arriba Te parece bien Muy bien Compañera Adelante Muy bien Excelente Bueno comencemos Juan Muchera dice Por aquí también presente Juan Carlos ¿Cómo se hace Para taparle El hocico Jaime Para mí Para mí está diciendo Muchas mentiras O quiere ser El payaso De todos los Influencers Dice Por eso Por eso Por favor De periodistas Verificados Noticias verificadas Mis queridos amigos Noticias verificadas Gracias a Dios Ya tengo electricidad Dice Soraya Expósito Oye González Te saludo Bendiciones En el nombre de Dios Carmeno Rodríguez Buenas tardes Saludos a todos Bendiciones ¿Qué ha pasado Con Castillo Mollera? Pregunta Rafael Sedeño Juan Carlos Mireia Gil Dice Buenas tardes Dígame Bueno Me lo llame Yasmín Para mañana A ver si Jesús quiere estar Con nosotros Mañana Para que conversemos Con todos Ok Bueno Buenas tardes Señor Juan Carlos Espero que hoy El gobierno No se encabe Ni pueda ver El programa Dice Mireia Gil Lili Prieto Dice Buenas tardes Señor Juan Carlos Evelín Soraya Y a todos Qué bueno que tienes Electricidad Soraya Elías Urdaneta Escribe por acá Buenas tardes Juan Carlos Ya comenzó la Navidad Con el bolsillo pelado Saludos Escribe Emilio Alberto León Arrieta Percibo que Como van las cosas De Fer De Asmaduro Se juramentará El 10 de enero Y me preocupa Que aquí No pasará nada La oposición Diciendo cómo Deberían funcionar Los poderes Emilio Alberto León Arrieta Escribe esto Chubitra se conectó Dice Buenas tardes Ok Juan Mustiola Por favor No le pidan A Juan Carlos Que entreviste A la Cran Ese es mi opinión Siempre se lo escribía Juan Que Mollera Estaba con el gobierno Y en contra De mi hermosa Sayón Ok Dice Jesús Enrique Camacho Buenas tardes Buen provecho Doña Expósito Saludos a todos También Y voy a Para antes darle El pase a Juan Carlos Tengo acá una noticia En versión final La ONG Denuncia Presiones Para que Adolescentes Recruidos Admitan Hechos Que no Comitieron La Organización De Derechos Humanos Justicia Encuentro Y Perdón Publicó este viernes Un comunicado Denunciando la situación De muchos de los adolescentes Que fueron detenidos En Valencia Tras las protestas Posteriores A las elecciones Del 28 de julio Afirmando Que se les está forzando Confesar Presuntos delitos Que no cometieron A través de su cuenta X La ONG Informó Que la familia Los menores Denunciaron situaciones Irregulares De coacción Contra los menores De edad Los adolescentes Han sido víctimas De amenazas Y hostigamientos Algunos Han sufrido Conmociones psicológicas Por lo que Han experimentado Episodios de estrés Y ataques De pánico Señala también Fuertemente Este comunicado Que les repito De la ONG La Organización De Derechos Humanos Justicia Encuentro Y perdón Juan Carlos Bueno mis queridos amigos Estoy viendo Un poco Los eventos De la Toma de posesión De la Señora Nueva presidenta Shane Boone De México Ahí está Canelo Álvarez Carlos Slim Invitados Emilio Alcarra Elena Polia Tomska Muchos invitados Internacionales Como bien tú decías No fue Maduro No fue Daniel Ortega ¿De qué habla eso? No sé Porque estaban invitados No fue Putin Él no puede ir Él dice Tengo una guerra En mi territorio No puedo ir Maduro ¿Por qué no va a México? ¿Qué es lo que hace Que Maduro Lo que le impide Ir a México Donde el gobierno Mexicano Le iba a brindar Algún nivel De protección? Bueno yo creo Que Nicolás Maduro Ante la amenaza De estos grupos De mercenarios Que han venido Desde Estados Unidos Señalando Algunas cosas En su contra Yo creo Que Nicolás Maduro Va a ser difícil Que salga del país Y que se exponga En escenarios No controlados Por él Y su bar de espaldas Hay unos analistas Políticos Y periodistas Que informan Que cambió Toda su 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 equipo De De mesoneros Cocineros Lavarropas Todo el que estaba A su alrededor Fue cambiado No sé por qué Han sido cambiados Porque si tenía Una gente allí Desde hace tiempo Es gente de confianza Cambiarlos por nuevo Vaya Mis queridos amigos No sé que tanta confianza Y cualquier Y si trajeron Como dicen Algunos periodistas Que trajeron Cubanos Para que Le sirvieran De seguridad Al presidente Bueno Un cubano Puede darle Por 15 millones De dólares Puede Puede vender A Maduro Yo no me confío Mucho de los cubanos En todo caso El dólar A la una del mediodía El Banco Central De Venezuela Mantiene En 36 Con 90 El cambio El dólar El valor El promedio Monitor Dólar 43 Con 98 Dollar Today Marca 43 Con 10 Los pesos En la frontera 113 Con 88 Nos dice Esta nota Dice Maruán Soto Es difícil pensar Que Israel No responda A este ataque Es muy difícil Que no responda Pudiera No responder Al ataque Para evitarse Tener varios Frentes de batalla Al mismo tiempo Pudiera Pero ahí está La sexta flota De Estados Unidos Que entraría en combate Para ayudarlos Pero eso sería Como lo he venido Comentando La guerra total En el Medio Oriente Faltaría poco Para que entren Otros países Y tengamos allí Una cosa De carácter Si no mundial Por lo menos Territorial El Medio Oriente Y el Norte De África Implicados En una Dolorosa guerra Me dice Que tenemos listo Al Carlos Y el Miura Que está muy popular Con nuestra audiencia Muy popular El Miura Adelante Carlos Saludos cordiales Una feliz Feliz tarde Para todos Quien le saluda Esta hora A su amigo De siempre Carlos Y el Miura Para el programa A punto En Maracaibo Estado Zulia Venezuela Bueno Seis colombianas Entre ellas Tres paisas Se fueron a trabajar A México Y están desaparecidas Según las fuentes Policiales Estarían secuestrados Fue de Santa Marta Magdalena Aclara Que no se ha ordenado El cierre inmediato Del pozo Chubados De gas natural Banco de la República Bajo tasas de interés Y ratifica Leonardo Villar En la gerencia Por cuatro años más Tasa de desempleo En Colombia Volvió a subir Y para agosto Se ubicó En el 9.7 Por ciento Por presuntos casos De corrupción Capturaron A un exalcalde De Antioquia En apartado Y a otras Diez personas El Consejo Nacional Electoral Pospuso decisión Sobre investigación A la campaña Petro Se reintegró El magistrado Altus Vaquero La Corte Suprema También investigará Posibles solicitudes De dinero Del representante David Racero Del pacto histórico Y a la asesora De su equipo Capturaron En la capital Bogotá Un hombre Que se había robado Un role De 130 millones De pesos En el aeropuerto Internacional De Río Negro El gobierno De Petro Presenta El nuevo Portafolio De inversión Para reactivar La economía Y descarbonizarla Admitieron La demanda De la senadora María Fernanda Cabar Contra la directiva De la Fiscalía Nacional Que regula La protesta Social Según el Edea Se prevé Para esta semana Fuertes aguaceros Torrenciales Vientos En las zonas Del Caribe Colombiano Es decir En la costa Colombiana Para finalizar Investigan El asesinato De una civil En el operativo En el que fue abatido Alias Seu Habría muerto Durante el cruce De disparos En Antioquia Nos despedimos Será esta mañana Carlos Bucate Yermuda Desde Colombia Saludos cordiales Una feliz Feliz tarde Muchísimas gracias A Carlitos Bucate El Miura Desde Medellín Colombia Continuamos Con nuestra compañera Eveline Perdón Antes de Eveline María Corina Ha dicho Yo sigo aquí Con los venezolanos El que se va Es Maduro Esto ha sido Una declaración Que ha dado El día de hoy Por otra parte El presidente Biden Ordena a sus tropas Estadounidenses Colaborar Con las tropas Israelíes En proteger Su territorio Como les dije No iba a equivocarme Yo la sexta flota Que está instalada Frente a Estados Unidos Hay dos portaaviones Con todo lo que significa Alrededor de 18 Navíos Que tiene Entre destructores Y otro tipo De embarcaciones De apoyo Que tiene cada destructor A su lado Voy a leerles esto A ver qué opinión Me dan ustedes La extrema derecha Financia premios Para sus pichones Que alguien me diga Cuando ha visto A María Corina Asistiendo A los más necesitados Sacrificando Su riqueza A favor de los pobres Paren de engañar Al mundo Ustedes pertenecen A una clase Enferma No gobernarán Lo coloca en mayúscula Indira Urbaneja Escucho comentarios Sobre lo que acaba De decir Indira Urbaneja Evelyn Bueno Por aquí está Escribiendo Estoy leyendo Mensajes Dice Juan Carlos No vayas a entrevistar Ni siquiera A Indira Urbaneja Estoy tratando De ver Qué fue el que lo dijo A ver Por aquí Estoy buscando Los mensajes Feliz tarde Dice Soraya Expósito A Emilio Alberto León Dice Y que no entreviste Más A Indira Urbaneja Juan Yo no sabía Que la hermosa Sal Yolanda Tenía su pareja Y yo tratando De enamorarla Dice Juan Muciola Buen provecho Doña Expósito Saluda a todos Dice Enrique Camacho Diciembre Para los julianes Empiezan Con la bajada De la chimica Dice Juan Muciola Yubitra Hace un comentario Bastante duro Dice Juan Carlos Lo que diga El padre Ugalde No tiene peso Para nada La mayoría De la gente Ya no cree En la iglesia Católica De eso Se encargó Chávez Hace 20 años El venezolano Cambió Y muchos No lo ven Buenas tardes A todos Muchas bendiciones Dice Alexander Del Carmen Santiago Para mí La Navidad No comenzó Aquí empieza El 18 de noviembre La Navidad Madurista Bien lejos Con eso Saludos a Evelina Juan Carlos Gracias por esta Ventana de opinión Y catástrofe Nos dice el señor Jesús Enrique Camacho Carmelo Rodríguez Dice Juan Desde ayer y hoy Los colegios Se han notado O se han notado Poca ausencia De los alumnos En las aulas Yubitra dice Bueno La Navidad En el Zulia Siempre empieza En octubre Noviembre Toda la vida Ha sido así Pero en el Zulia Porque somos Los mejores Juan te pregunto Maduro dijo Que iba A depurar El sistema eléctrico De los infiltrados Es decir Que los infiltrados Son el 80% De los trabajadores Que votaron a favor De Edmundo González Se pregunta Juan Anunció la Bueno Vamos a revisar Información Por cierto Declaraciones Del presidente De la República Nicolás Maduro Donde exhorta Escuchen Y esto va Para los alcaldes Yo me imagino Que para los gobernadores Y para los ministros Pero acá dice la nota Maduro exhorta A ministros Y alcaldes A abrir bien los ojos Para ver Los problemas De la gente Bueno Señores de Hidrolago Antes de que Por allá me lo pasaron El mensaje Están secos En la válvula En el sector El silencio En el kilómetro 4 No la han abierto ¿Para cuándo La van a dejar? Si no tienen pasaje Díganos Nosotros los llevamos Pero abran las válvulas Abran las válvulas Para que les llegue agua En el sector El silencio Bueno El presidente Le hizo este exhorto Bien duro A los ministros Y a los gobernantes Y a los alcaldes Los gobernantes Tienen que abrir bien Los ojos Y ver la realidad Y los problemas De la gente Al que sufre Clama Pide o grita Hay que saber Que falta Y no dejar Que lo rodee A un gobernante De gente Que no ve la realidad Hay que unir El poder popular El poder militar En unión cívico Militar De hacer mucho Con poco Dice así El presidente Esto lo dijo Durante la inauguración Del complejo educativo Industrial General de Infante En Caracas Juan Carlos Abrirlo todo Con los alcaldes Me voy a Me voy a leer Mensajes de nuestra Querida gente De la audiencia Dice Cubitra Vamos Hidrolago Agarra Si no tienes carro Evelín Te va a buscar Hidrolago René Zuniago Si Maduro no fue a México ¿Quién es el cobrado? Buenas tardes Edmundo Pregunta René Zuniaga Buena pregunta Solo quiero que se castigue Lo malo Sea quien sea Dice Franklin Linares Alejandro Medina Dice Estos del desgobierno De Venezuela Lo que dicen De los demás Es lo que ellos Hacen Ni a Colombia Ni a Brasil Podrá ir Maduro René Zuniaga Si Maduro Si Maduro tiene miedo De salir al exterior También sus entornos Tendrán miedo Pregunta René Zuniaga Vamos Miura Colega de Petro Y la nueva Presidente de México Todos integrantes Del M19 Pobre Miura El Miura No tiene nada Que ver con eso La único Que nos alegra La tarde Es la bella Evelyn Castro Dios lo bendiga Bueno Evelyn Te ha salido Tu cosita buena Mi amigo Juan Carlos Se los ha dicho A su audiencia Que tengamos cuidado Con nuestros comentarios Que por rabia Decimos Y Y Y Y ofendamos Me incluyo yo Dice Juan Musquiola Maduro no va a México Porque puede llegar A Estados Unidos Como llegó El mayo Zambada Dice Cubita Siempre será Una posibilidad De que Alguien lo capture Fuera de control De su De su equipo Completo Es muy problemático Hernán Torres Nos dice Juan Buenas tardes A la Nela Evelyn Castro Saludos y abrazos Bendiciones para todos Evelyn Adelante Bueno Vamos a seguir Revisando mensajes Por acá Nos llegan Ah bueno Leemos por acá Buenas tardes Saludos Dios los siga bendiciendo Enormemente Dice Rafael Rondón Saludos desde Miami Estrela Horta Nos escribe Nosotros los zuleanos Celebramos la Navidad Con la bajada de la chinita A que escribe Lili Prieto Edgar Herrera Buenas Buenas tardes Juan Carlos El señor Bernabé Gutiérrez No es adecu Y definitivamente No es adecu Definitivamente No lo es No lo es Esa vista No lo ve En las entrevistas Se pregunta Edgar Herrera Pedro Montiel María Cona Saludos Juan Carlos Pedro Montiel Dice saludos Maduro Perdió militancia De seguidores Perdió apoyo De los chaves Perdió la candidatura Perdió el 80% De los militares Total no vale nada Que se ocupe De arreglar cuentas Para la entrega Dice Pedro Montiel Vasel y Huerta Dice Jesús Mira desde la falta Ah bueno Que no Que no le falte No le falte Respecto a María Corina Bueno Con el término De Sayona De la presidencia Edmundo González Dice Pedro Montiel Néstor Luis Montiel Castillo Buenas tardes Evelina y Juan Carlos Es lamentable Ver a un adeco Voltearse A apoyar a la dictadura Que hace el dinero Se venden Sin comentario De verdad Bien dicho A mi querido amigo Néstor Luis Montiel Pedro Montiel Saludos La oferta De los 100 millones De dólares Se les debe entregar A la Guardia de Honor De Miraflores Para que entreguen A Maduro A la comunidad internacional Dice Pedro Montiel Los misiles Que lanzó Irán Podían ser detectados Tranquilamente Por Israel Como lo hizo Hace tres meses Ahora deja entrar La es Usa Disfección Central Revisemos Información Que tenemos Por acá Por cierto El tema Del El halago Más grande De mi vida Está en noticiero Digital Dijo el ministro De seguridad De Buenos Aires Tras orden De captura Del chavismo Ampliamos la información Que tenemos En noticiero digital El ministro De seguridad De Buenos Aires Y presidente Del foro argentino Para la defensa De la democracia Waldo A ver Permítame Que Waldo Wolf Reaccionó Este lunes Ante la orden De captura Anunciada Por el fiscal Tarek William Saab En Venezuela El halago Más grande Que recibí En mi vida Dedicada A la defensa De la democracia La dictadura Nicolás Maduro Acaba de pedir Mi orden De captura Por luchar Contra su régimen El halago Más grande Que recibí En mi vida Dedicada A la defensa De la democracia Muchas gracias Escribe en su cuenta X El ministro De seguridad De Buenos Aires Y presidente Del foro argentino Para la defensa De la democracia Su alto Juan Carlos La verdad Vos sos Adeca Evelyn es Adeca Siempre ha sido Adeca Ella no lo esconde Es una Adeca Con Sotana No sin Sotana Maduro Que vaya haciendo Entrega De la presidencia Dice José Méndez Raimon González Se supone Que la navidad Es la celebración Del nacimiento De Cristo No de la chinita Bueno Digamos En Venezuela Son las fiestas Lo que se inicia Con la bajada De la vida En una fiesta De la chinita Que luego Se pegan Con la navidad Pero ciertamente La navidad Como tal En el rito Católico Comienza El primero De 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 diciembre Pero vamos a preguntarle a Alexa A ver que nos dice Alexa Alexa Según el rito católico ¿Cuándo comienza la navidad? Traducido de DinamicCatholic.com Los católicos celebran La temporada navideña Desde el nacimiento De Jesús El 25 de diciembre Hasta el día anterior A la epifanía 6 de enero Muy bien Fíjate usted Alexa corrige Y nos dice Es desde el nacimiento De Jesús Hasta la epifanía Si alguien me quiere Ayudar a Corregir Lo aceptaría Juan Mustiola Juan Carlos Se formó una pelea De youtuber Entre Wender Enrique Patriz Apoleo Y Leiner Se están sacando Los trapitos Voy a escuchar a Wender Que también lo sigo Pero porque no se calla No se le calla Al gobierno Por cierto Vi el programa De Patriz Apoleo De anoche Con este señor El que inventó Este tema De la recolección De dinero Ahora resulta Que él se retiró Y la recolección De dinero Ha quedado en manos De dos personas Que tienen Una demanda Por haber estafado Por 200 millones De dólares A un montón De personas En Estados Unidos Pero al mismo tiempo Ellos habían contratado Al señor Prince Según informa El que originó Todo este rollo Para que le cobrara Unas deudas O sea El señor Prince También se encarga De cobrar deudas Que cosa más extraña Yo he conocido En el Zulia Cobradores de deuda A la fuerza Que han sido muy violentos Yo no sabía Que Prince También daba Estos servicios Entonces Todo esto Pareciera que Desinfla Absolutamente Este tema De la De ya casi Venezuela Por lo menos Parece que se desinfla Absolutamente Con esto Los maestros No tienen Para el transporte Y zapatos de goma No sirven para caminar Dice René Zuniaga Mariné Pirela Alguien ha visto Un político Sacar plata De su plata Para darle A los pobres Cubistra Con hidrolago Y maduro Que no quiere salir Al exterior Vamos a ver Quien ha escrito El final Vaya Varia La navidad Empieza para mí Cuando lanzan La primera gaita nueva Ahí empiezo A beber Dice Cubistra Linda Maribel La navidad católica Es el tiempo Del adviento Que espera La llegada Del niño Jesús Bueno esa Alexa Que es el adviento El adviento Es el comienzo Del año litúrgico Son los cuatro domingos Anteriores a la navidad Y forma una unidad Con la navidad Y la epifanía El término adviento Viene del latín Adventus Que significa Venida Llegada El sentido del adviento Consiste en un tiempo De preparación espiritual Para la celebración Del nacimiento de Cristo El color usado En la liturgia De la iglesia Durante este tiempo Es el morado Bueno Ahí queda una información Mucho más amplia Muchísimas gracias Linda Maribel Hernán Torres Yo se los dije Que eso de Prín Era pote de humo Cambio y fuera Dice el señor Hernán Torres ¿Qué pasa con el mercantil? No tengo información De que haya algo malo Con el mercantil Bueno Mira Cubitra Se aceptan invitaciones Cuando Bueno Hoy comenzó la navidad Cubitra Te suelto una gaita Para que me invites A eso Estamos perdiendo Aquí estoy Aquí estoy Relaja Está enamorada Está enamorada Está enamorada Está distraída Siempre Toda la vida Mire por acá Bueno Noticias de deporte Que nos llegan por acá Andrés Iniesta Anunciará su futuro O su retiro Del fútbol Ya Andrés Iniesta Gran Futbolista Buenas tardes Juan Carlos Saludos Dice Jesús Enrique Camacho Por acá Nos siguen escribiendo Mensajes Para mí La navidad No comenzó Aquí Empieza el 18 de noviembre La navidad madurista Bien lejos Ah bueno Ya lo leíamos Vamos a seguir leyendo Vamos a bajar por acá Feliz tarde Mi buena gente Saludos Saludos De Belindio Les siga bendiciendo Enormemente Rafael Rondón Pedro Monti Bueno Servió militancia Leíamos este mensaje También Vamos a seguir bajando Nectalín Linares Buenas tardes Jota Fe Y Evelin Ese Bernabé A mí nunca me dio buena espina Eso se veía desde lejos Que es tremendo falso Desde hace rato Está traicionando Al pueblo We can No nos callaran Con miserias Dátivas Queremos Aumento justo Y constitucional Dice We can Paul Pietro Definitivamente Este audio Paul Pietro Bueno Hoy ha estado muy bien El audio Buenas tardes ¿Qué pasó con esos créditos Para jubilados? Dice Karin Socorro ¿A dónde hay que ir? ¿Y cuáles son los requisitos? María Corina Machado Llega que se vaya de Venezuela Aquí El que se va Es Nicolás Maduro Yo sigo con los venezolanos Dice Chubitra Por cierto Hablando De esto En Diosdado Cabello Estuvo apuntando Y diciendo A los medios Asegura que María Corina Machado Está detrás De la campaña De Acasti Venezuela El primer vicepresidente Al PSU Diosdado Cabello Señaló que la campaña De Acasti Venezuela Liderada por el mercenario Eric Prince No logrará Sus objetivos Ellos van a seguir Y no van a poder Y mientras sigan Consiguiendo incautos Que les dan dinero Y se lo roban otra vez Gustavo Lainez Tiene el mismo comportamiento De todos El robo y la plaza Lo que los mueve María Corina Abro comillas De lo que dijo Diosdado Cabello María Corina Decide que Gustavo Lainez No porque Ese era el de Leopoldo López De Juan Cabello Y manda a uno de ellas Para que se encargue de esto Pero fue ella Que tomó la decisión Es decir Detrás de esta campaña Para estafar gente Estaba María Corina Dice Diosdado Cabello Eric Prince Tiene un mercenario Un mercenario Que contrata gente Para asesinar a otras personas Disfrutaron una campaña En redes Pusieron fecha 16 de septiembre Metieron una cuenta regresiva Que sale diciendo Nada que ver No nos extraña No nos extraña Así son los cobardes Igual ocurre Con Simonovi Otro cobarde Que salió también diciendo Que él no tenía nada que ver Que no lo habían invitado Aseguro así Diosdado Cabello Juan Carlos Bueno Me dice la gente Del hospital Vamos a la pantalla Yasmín Atencio El Madre Raffol Se une A la campaña Por la prevención Y lucha contra el cáncer De mamas Porque ahora viene La caminata del FAMAC Anunciaba La 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 primera dama De San Francisco Que va a haber Caminata también En San Francisco De eso nos hablará De eso nos hablará Evelyn Pero en todo caso A partir de este lunes 30 de septiembre El hospital Madre Raffol Se convierte en un punto rosa O sea ya se convirtió Aquí podrás hacer tu inscripción Para la 24 caminanta por la vida Que realiza la fundación FAMAC A propósito del mes rosa Yo le diría a las mujeres Revísense Sus senos Permanentemente Compañeras Para que Estén Protegidas Para que estén Protegidas Eso es muy Muy importante María Corina Machado Niega que abandonará El país Aquí el que se va Es en Nicolás Yo sigo con los Venezolanos No consigo Mis queridos amigos Información Que me Que me certifique Lo que me Comentó Muy temprano El El Diputado Charles Hernández Fue quien me dio Esa información De la detención De Mazuco La noche De ayer Así que Solo tengo la información De Charles He tratado de llamarlo Para poder conseguir Ampliar la información Pero En todo caso He preguntado A alguna gente De organismo de seguridad Tampoco me han respondido Pero hasta lo que tengo Hasta este momento Lo que tengo Es lo de Charles Mira Belín No hablaste De Pete Ross Que es tu especialidad En deporte El fallecimiento De Pete Ross Creo que tenía 83 años Y que el día 11 de De este mes De octubre En el marco De la Navidad Roja Rojita Se inicia La temporada De la Liga Venezolana De Béisbol Profesional El juego Inaugural ¿Dónde va a ser eso Muchacha? Háblanos un poco De esto Se adelanta Dos cosas Juan Carlos La Caminaza Rosa En el municipio De San Francisco Será el 19 De octubre A las 6 De la Avenida 40 De allí Donde está Vanesco De 40 Allí Vanesco De San Francisco Allí Damas Sur Y la alcaldía De municipio Están Con esta caminata Organizándolo Así que Pendientes Y a tocarse Hay que tocarnos Las mamas Hay que revisarnos Hay que querernos Porque Es nuestra salud Es nuestra salud Y no solo En el mes de octubre Todo el año Debemos Revisar Las mamas Juan Carlos Sí No te había comentado El tema De Tenía lo de Iniesta Acá Juan Estoy un poquito así Andrés Iniesta Ya Ya decidiste El fútbol En la A ver Tenemos acá El mejor Béisbol Venezolano Comienza El 11 De octubre Se adelanta Estaba pautado Para el 12 Pero bueno Se adelanta Para el 11 De octubre Donde Tiburones Magallanes Tiburones El agua Aire Navegantes El Magallanes Estarán Andando Al juego Inaugural Así que A disfrutar De la pelota Venezolana Aguilar Con un Un refuerzo Extraordinario Veremos que En esta temporada Pueda Lucirse Y darnos alegría Al equipo A los zulianos Que ya lo necesitamos Rápidamente Aguantar Lo único De la Tarde Argentina Y El Salvador Firman acuerdo Histórico Para el combate Al crimen Organizado Un acuerdo Histórico Y se ve Las fotografías De Javier Milei Y de Edith Bukele Bueno Ya Y con un Contrato Una firma Bastante interesante De compromiso Y cooperación Entre El crimen Organizado Y formaron Este martes Fuentes Oficiales La nueva Doctrina Contra el crimen Organizado Abro comillas Como se titula El texto De ocho Principios Permítame Por acá De ocho Principios Se firmó En el marco La visita Que el presidente El Salvador Maribu Que le efectúa En Argentina Este celebra Un acuerdo Histórico Con esta Nueva doctrina Revolucionaria Se basa en varios Principios Fundamentales Entre los Que están Del lado De las Víctimas Nunca De los Victimarios Y por eso Combaten a los Criminales Con toda La fuerza Del Estado Pero Si lamentable El fallecimiento En materia De Un grande Uno que aportó Muchísimo Al béisbol De grandes Ligas Fue Pete Rowe Lamentablemente Murió ayer A los 83 Sí Y lamentablemente Por su Ludopatía Por su Afinidad Al juego A la apuesta No formó Parte del Hall De la Fama Pero Yo no creo Que por Porque Maradona Era consumidor De droga Y era Comunista No significa Que no haya sido Uno de los Grandes Fusbolistas Del planeta Por lo tanto No creo No creo Que haya Bueno Aunque hay gente Que dice Que tiene que haber Una Unidad Entre lo moral Y lo deportivo Pero vaya Cuando yo voy A un juego De fútbol Le pido A los tipos Que pateen Y que hagan goles Y cuando voy A béisbol Les pido Honrones No les pido Que sean Morales O que sean Éticos No sé Por qué A veces Quizás Una cosa Confunde Con la otra Pero no vamos A entrar En este tema Porque es muy complejo Te estoy viendo Tu cara Evelyn La academia De la medicina Dice Que han visto En el boca a boca Un aumento De los casos De COVID Unidad De Jurbina Presidente De Que pasó conmigo Que no me tienes ponchado Yasmín Atencio Ponchame Compañera Ahí está Yasmín está ahí Comiéndose las uñas Y no nos mira ¿Qué te pasa Compañera? Unidad De Jurbina Presidente De la Academia Nacional De Medicina Reportó este lunes Un incremento De casos De COVID En Venezuela Según Lo que se ha podido Ver en boca A boca Actualmente Hemos visto En el boca a boca Porque no tenemos Información oficial Un repunto De casos A nivel crítico Como a nivel privado Deslizó En entrevista A Unión Radio Así que Cuidado con esto Cuidado con el tema COVID Otro tema Cuando hablabas tú Del cáncer de mama Que las mujeres Tienen que tocarse Las mamas Los hombres Tienen que tocarse Los testículos Tócate tus testículos Si te duele En alguna parte Vete para que El médico Para que te revisen Si hay algún dolor Si hay alguna Protuberancia Y otro tema Que es fundamental Para el tema masculino Después de los 40 años Es próstata Quizás ahora Con los exámenes De sangre Que han avanzado Muchísimo No te tienes que someter Al otro examen Que nadie quería ir Al urólogo Por ese otro examen Pero en todo caso Próstata Testículos Mujer Útero Y mamas Pero hay otras Áreas del cuerpo Que se ven afectadas Todos tenemos que tener Por lo menos Una vez al año Intentar Si Dios nos lo permite Hacernos un examen general Ecografía Resonancia Para ver Cómo anda La carrocería Porque cuando la carrocería Comienza a ponerse A ponerse mal Mira lo que te dicen Por aquí Frankie Linares Y a mí Atencio No importa Que no ponches a Juan Si te quedas con Evelín Es mejor Es mejor Bueno Quédate con Evelín Mira Evelín Son las 57 Vámonos Vámonos Vamos a descansar un poco Y a seguir trabajando Para los programas de mañana Despida usted Este programa Compañera Gracias compañero Me encanta Cuando dice Compañero Mira nos despedimos Gracias a esta hermosa audiencia Que consultoriza Como siempre En nuestro programa La invitación es para que mañana Se conecten con usted A las 8 de la mañana En la reality De la noticia A las 2 y 30 Estaré con usted Estaremos Los dos Con ustedes Por Canal 11 Por Luz Haciendo A las 9 de la mañana A punta Con Juan Carlos Fernández A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana ¡Gracias!